¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora llora que llora la piba, la piba llora que llora Ahora llora que llora la piba, la piba llora que llora Para la flor y para su trinita, para los Gonzales de Montevoy Para Luca, el profe de tenis, para la Susy de Villamarta Picaflor al muchacho le dicen, porque tiene mil novias La Toca se enamoró de una chica de otro barrio Esa chica no lo quiere y lo vive traicionando Está perdido en las calles borracho Y la piba lo sigue esperando En su cuadra la piba sufriendo Porque está abandonado el muchacho Y ahora llora que llora la piba, la piba llora que llora Ahora llora que llora la piba, la piba llora que llora Ahora llora que llora la piba, la piba llora que llora Ahora llora que llora, la piba llora Para José, para Rodríguez, para Ignacio Para Oreja, para Oreja y para cara Dejen el albocón Para la sacacorchos de alto al verde Para Fristán, para Laurita, para la gente de alta corda Y para el guacho Comienza que tiene la piba Un amor en la cuadra Un amor que enloquece Un amor que no es de nadie Pero el novio que ella tiene Es una bala perdida Siempre va con mujeres de brazos Pele rojas, morenas y robias Y la piba no ve su rey y llora Porque lo ama con toda su vida Ahora llora que llora la piba La piba llora, la piba llora que llora Ahora llora que llora la piba La piba llora que llora Para la maldita y residencia de América Para el unú, para el federal Paz Para el pecho y el poeta Lugón La piba llora La piba llora La piba llora ¡Mani!